Buenos días República Dominicana, buenos días Latinoamérica, buenos días mundo, sean todos Bienvenidos a Noticias CTV y mucho más a través de la señal de CTV Martín Severino en este espacio informativo Les da los muy buenos días, bienvenidos todos, bienvenidos sean a este su matinal que cada mañana tiene el objetivo pues De brindarle todas y cada una de las informaciones y los comentarios sobre los hechos que hemos seleccionado para ustedes Para que hoy los comentemos, opinemos sobre ellos, veamos en perspectiva las cosas que están sucediendo en nuestro país Y más allá de nuestras fronteras, para ver cómo anda el mundo y cómo anda la situación Dando gracias a Dios en este nuevo día, vivimos señores el martes 18 de enero Ya la mitad de enero pasó, faltan algunas escaleras más para salir de este largo enero Como es definido por las personas, yo diría que un frío enero Un frío enero como siempre caracterizado por el invierno, esa etapa donde hace bastante frío Que de hecho en países como Estados Unidos, por allá por Rusia, hay bastantas tormentas, se está nevando incluso en muchos lugares Y eso hace que la cosa se ponga un poco más difícil, pero hay que dar gracias a Dios por todas y cada una de esas cosas que suceden Y claro, por supuesto, por las cosas de las que hoy gozamos y estamos totalmente disfrutando de ellas Señores, nosotros estamos a través del canal 38 de Artis, a través del canal 60 de Claro TV El canal 61 del telecable de Aster para toda la geografía nacional Usted puede disfrutar de nosotros a través de esos canales Y claro, por supuesto, en el interior del país también nosotros, usted puede contar con toda la señal Con toda la facilidad que es acceder a toda nuestra programación Estamos en el canal 60 de Telenor Aparte de que también usted puede disfrutar de todo nuestro contenido Y de Noticias TV, mucho más claro, está a través del canal 38 de Éxito Visión Y una serie de canales importantes Si usted no está en el país, no se preocupe Para nada se preocupe, señores ¿Por qué? Porque también puede disfrutar a través de lo que es la aplicación WinTV O fácil descarga, totalmente gratuita Ahí usted puede hacerlo y disfrutar desde cualquier parte del mundo de noticias TV y mucho más Y por supuesto, de todas las cosas que ocurren y se van dando en el desarrollo de nuestra excelente programación Señores, hoy muchas informaciones Estaremos hablando de la llegada y lo que será Todo lo que tiene que ver con el presidente Luis Abinader Quien se encuentra allá en la ciudad de Madrid, en España Para la agenda que estará agotando allá, ¿no? En la Feria Internacional de Turismo 2022 FITUR 2022 En la que nuestro país, República Dominicana Ha sido invitado de manera especial, ¿no? Y no tan solo de manera especial Sino que también Va como socio Este año de esa gran actividad Del sector turístico mundial Estaremos hablando también, señores De lo que sucedió En el conocimiento de la medida de coerción En el caso de Alexeis Villalón El León de Baní Quien ha pedido disculpas muchísimas veces ahora Y quien alega, señores Que no se había entregado a las autoridades Porque tenía Creía que estaba positivo a COVID-19 Increíble Increíble las cosas que uno tiene que escuchar Pero, y a veces leer Claro está Estaremos viendo eso Y aparte de que hoy también Luego del hombre Recuperarse totalmente Del COVID-19 John Disney Regresa con todo el equipo Y lo tendremos hoy directamente Desde los Estados Unidos En una conexión Internacional Que haremos con nuestro queridísimo compañero John Disney Para estar hablando De temas importantes Que suceden aquí Pero que tienen incidencia allá Y de temas importantes Que suceden allá Que tienen incidencia para todos Y cada uno de los dominicanos No John Disney Hoy Se reintegra con todos nosotros Para hacer De Noticias y TV Mucho más Un espacio Mucho más agradable Mucho más variado Mucho más diverso De todo lo que Diariamente Nosotros presentamos aquí Señor Director Si es tan amable Por favor Para pasar Con la oración del día Para poner este día Este martes Que recién Bueno Inicia Las actividades Que usted que está ahí Acabadito De levantarse Pues Pueda con nosotros Iniciar De una manera positiva Dando gracias a Dios Que es quien nos permite Ahí está La oración De este martes No La cual tenemos En pantalla E invitamos A que todos ustedes Pues La Nos acompañen A hacer Esta oración Amoroso Padre En este hermoso día Te pido Que seas tú Siempre a mi lado Fortaleciendo mi fe Y dándome sabiduría Para poder alcanzar Cada uno de mis objetivos Señor Te pido Que seas tú Cuidándome A mí Y cuidando La vida De mi familia En esta nueva jornada Por favor Guíanos En cada una De las actividades Que tenemos Que realizar Ayúdanos A tomar Buenas decisiones Y a enaltecer Tu nombre A través De cada uno De nuestros actos Perdónanos Si por algún motivo Te hemos fallado Y por favor Ayúdanos Cada día A ser Mejores En nuestra fe Me pongo En tus manos Amado Dios Y también pongo En tus manos La vida Y la salud De todos los que amo De todos los que amo Mis anhelos Y mis y sus anhelos Y todo esto Se lo pido En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Unas hermosas palabras Para empezar Pues este día Esta mañana Esta jornada En Noticias TV Y mucho más Para como siempre Empezar De una manera Positiva Y empezar A analizar Pues todos Y cada uno De los acontecimientos Que se vienen Dando En nuestro país Y en gran parte Del mundo Les hablaba En el preámbulo De que el presidente Luis Abinader Llegó ayer Cerca De las 11.30 De la mañana A la ciudad De España A la ciudad De Madrid Perdón En España A participar De lo que es Futura Ya fue recibido Por un gran Conglomerado De lo que tiene Que ver Con La Los Diplomáticos Dominicanos Juan Bolívar Díaz Ese gran periodista Amigo Maestro Ejemplo Y guía De muchísimas Generaciones De periodistas Incluyendo La mía Fue recibido Allá por toda De una delegación Además De otras figuras Importantes Que estarán Participando En Fitur Que Fitur Es mañana Cuando finalmente Comienza Y en medio De todas De todo el desarrollo De Fitur Y de todo lo que Se estará dando Y aconteciendo En esa magna Actividad De lo que tiene Que ver Con el sector Del turismo Mundial No tan solo Local No sino de manera Mundial El presidente Abinader Ofrecía Declaraciones Acerca De lo que Ha de hacer De lo que Está sucediendo Y de como Valora Toda esta situación Que está sucediendo Y que sucederá En lo adelante Con la República Dominicana En lo que tiene Que ver Con el Fitur Una información Bastante importante Y aparte De todo eso El presidente Abinader Se estará Reuniendo Con lo que Es El rey Felipe VI Se estará Reuniendo También Con Pedro Sánchez Quien es el jefe De gobierno De allá De España Y habrá Que ver Que sucede O que resulta De todas Estas Situaciones Y de todo Lo que se estará Viendo Allá En la ciudad De Madrid Con Fitur Vamos a escuchar Antes de nosotros Empezar A hablar Acerca De todo Este tema Algunas de las Declaraciones Señor director Y ahí lo teníamos Del presidente Luis Abinader Que dio A su llegada A la ciudad De Madrid Turismo Es que hemos mantenido La estabilidad Macroeconómica Que hemos podido Ir en términos Relativos Disminuyendo El endeudamiento Y también Manteniendo Unos niveles De crecimiento Que al final De este año Vamos a estar Por encima Del 12% De crecimiento ¿Va a reunirse usted Con el presidente Del gobierno español Pedro Sánchez? Vamos a reunirnos Con el presidente Del gobierno español Con varios temas También Que van allá Más allá Del turismo Y también Pues veremos En dos ocasiones A su majestad Del rey Yulisa Reynoso Ha sido confirmada Como embajadora Yulisa Reynoso De origen dominicano Ha sido confirmada Es una amiga Y le deseamos La mejor de la suerte Y que me parece Que está llegando En estos días Vamos a hacer Muchos acuerdos Importantes Por ejemplo También En el caso De Puerto Plata Puerto Plata Ahora con Esta ola Internacional De Omicron Ha sido Lo más afectado Y no solo Puerto Plata Me refiero A la costa norte Y también Vamos a tener Reuniones Con las diferentes Líneas aéreas Como son El Transat Como solo es De Luis Desde Suiza Otras líneas Aéreas También De toda Europa Para garantizarles De que deben De seguir De que pueden seguir De que van a contar Con nosotros Con el apoyo De recursos Para la promoción Y que Sigan Con sus planes De llevar turistas Tanto a Puerto Plata Como también A Samaná A final de año Está prevista La cumbre Iberoamericana Entiendo que Ese puede ser Uno de los temas De agenda Con Pedro Sánchez Y porque La sede es el país Si, si Catrin Casualmente Ese es uno De los temas Lo que no sabemos Si es a final De año O a principio Del próximo año Porque como Se retrasó Debido al COVID Ese es uno De los temas Que voy a conversar Con él Ahí están Señores Parte de las Declaraciones Que ofrecí El presidente Luis Abinader En relación A Futura Todo lo que Estará haciendo Es importante Agenda Estará desarrollando El presidente Luis Abinader En su participación En este evento El ministro De turismo David Collado Ofrecía datos Importantes Datos Que hemos dicho Aquí en Noticias Y que ustedes manejan En el último semestre De septiembre A diciembre Semestre No Cuatrimestre Del 2021 La República Dominicana Experimentó Una llegada De turistas Masivas A nuestro país Personas De otras Latitudes Del mundo Que entraron Por nuestros Aeropuertos A disfrutar De muchísimas Atracciones Que tenemos Aquí en la República Dominicana Más de Un millón Seiscientas Mil personas Atravesaron Los aeropuertos De República Dominicana Llegando A nuestro país En calidad De turistas Internacionales Personas Que venían Que vinieron A hacer turismo Y de septiembre A diciembre Se explotó El turismo De una manera Increíble De una manera Que incluso Las estadísticas Los marcadores E indicadores Del mismo Llevaron Al ministro De turismo David Collado A decir Que la República Dominicana Aparte De que ya Desde hace mucho Tiempo Ha estado Constituida Como un polo Como un atractivo Como un referente Del turismo Del turismo No tan solo De la región Sino también Del turismo De manera internacional De manera global Por todo lo alto Y ese ha sido Uno de nuestros Fuertes Claro Eso es algo De lo cual Los dominicanos Podemos Presumir La entrada Importante Y en grandes Cantidades De muchísimos Turistas Que vienen Desde todas Las partes Del mundo A hacer Turismo En República Dominicana Es bastante Importante Porque la llegada De turistas Aparte De que Da movimiento De divisas En el territorio Local También es Una referente Y una ayuda Para la economía De la República Dominicana En eso no hay Ningún tipo De duda La presencia Del presidente Luis Abinader En un evento Tan grande Como el FITUR Dice mucho Del compromiso Y de la importancia Que tiene No tan solo Para la persona De Luis Abinader El tema Del turismo Digo Luis Abinader En calidad De presidente No Sino también Para todo El gobierno Pero a donde Queremos llegar Con todo esto Que incluso El ministro De turismo David Collado Obviamente Acompaña Al presidente En esta misión Política Que desde Desde el día De ayer Arribó A la ciudad De Madrid Pero Así como hay Esa importancia Para el turismo Uno de nuestros Fuertes Así como hay Esa relevancia En todas y cada Una de las cosas Que suceden En ese sector Así como se le da Tanta importancia Al turismo Nosotros desde aquí Queremos ver Esa importancia También Esa participación En actividades Tanto nacionales Como internacionales Del mismo presidente De la república Luis Abinader Pero en compañía Del ministro de agricultura Al Invercruz No Como nos gustaría Que de la misma forma Que se explota Nuestro turismo local Asimismo Se ha explotado El sector agropecuario Un sector Que es capaz De producir Diversos productos Que durante Casi dos años Y pico Que vamos a tener De esta pandemia Más de dos años De manera general En marzo próximo Primero de marzo La república dominicana Cumple dos años Desde la llegada Y la detección Del primer caso De COVID-19 A nuestro país En todos Esos dos Y difíciles Largos años La república dominicana Nunca Ha experimentado Una sequía De alimentos Eso tiene que ver Mucho Claro Con el hecho De que En cierto momento De la pandemia No se había No se estaba exportando Mucho Pero Ese no es un referente Del que hay que guiarse Porque La encargada De lo que es Esta institución Que está cerca De aquí Señor director Donde hemos Asistido En múltiples Ocasiones Proindustria Acá señores Dijo que El 2021 Fue un año Fue el año De las exportaciones En la república Dominicana Por eso Nosotros Hoy Queremos ver Esas iniciativas Ese impulso Ese respaldo Del gobierno Hacia el sector Agropecuario Aquí se producen Diversos tipos De productos Aquí se produce Señores Con calidad De exportación Para posicionar Nuestros productos Nuestros alimentos En los mercados Internacionales Y no tan solo Ser un referente En turismo Sino también Un referente En la producción Agrícola Nacional Con potencia De convertirse En mecanismos En mecanismos Y no tan solo En mecanismos Sino De convertirse Señores Y convertirnos A todos En uno de los Países Con mejor calidad De exportación Alimenticia No tan solo De la región Sino también Del mundo Vamos a apostar A nuestra Agropecuaria ¿No? Y esto es un llamado También no tan solo Para el presidente Y para las demás Autoridades Este es un llamado También Para el Invercruz Que se empiece A reunir Con esos productores ¿No? Personas que se dedican Con amor Y compasión Porque dedicarse A la agropecuaria Señores Fajarse En muchísimos En longitudes De terreno Sembrar todo eso Con fe y esperanza Solamente eso No está movido Por el amor Al dinero Eso está movido Señores Y así es Cuando usted va A un campo Cuando usted va A cualquier lado Donde hay producción Y el señor director Así lo puede Hacer Constar Los productores Se sienten orgullosos De ver Sus terrenos Fértiles Cuando un productor De plátano De guineo Llena Tres Cinco Ocho camiones Y lo manda Para acá Para la capital Ese hombre Se pone Contentísimo No solo Porque su producción Salió excelente Sino Por el amor Que tiene Por el campo Por la tierra Por producir Entonces Esas personas Que sienten Esa pasión Hay que aprovecharlas Vamos a mirar El sector agropecuario Con los mismos ojos Que vemos El turismo Vamos a participar En eventos Internacionales Que tengan que ver Con la agropecuaria Y la producción Para nosotros Impulsar Y miren Que les estoy hablando De que en casi Dos años Como sucedió En otros países Escasez Alimenticias Y demás En la república Dominicana En tiempo de pandemia Eso no se vio Que faltan alimentos Por aquí Que los supermercados Están vacíos Todo lo contrario Si hay sectores Que se beneficiaron Durante el periodo De la pandemia Y más con esas ayudas Que fueron destinadas Esas ayudas sociales Desde el gobierno Fueron Los sectores De Supermercados Aparte de que Las farmacias También Esos fueron dos De los principales Sectores Que vieron Un crecimiento Masivo En lo que tiene Que ver Con producción Venta Y despacho Entonces Desde aquí Desde Noticias Y TV Y mucho más Yo Martín Severino Levanto esta voz Por el sector Agropecuario Para que sea visto Con los mismos Ojos de amor Con el que vemos Hoy en día El turismo Dominicano Para exportación Y recomendación En otros países De esta manera Señores Hacemos la primera Pausa En Noticias Si te ve Y mucho más El señor director Me indica Que ya John Disney Está tocando La puerta Para entrar Y hacer su llegada Nueva vez A Noticias Si te ve Y mucho más Pausa Y volvemos En breve Con más República Dominicana Protege a sus niños Y niñas Al completar su esquema Básico de inmunización Le permitirás jugar Y crecer Con fuerza inmunitaria Al nacer Debes colocarle Sus primeras vacunas Contra la tuberculosis Y la hepatitis B A los dos meses Le pones la primera dosis Contra el rotavirus Polio Y el neumococo La vacuna pentavalente Le protegerá Contra cinco enfermedades más A los cuatro meses Le colocas La segunda dosis De esas vacunas A los seis La vacuna Contra el polio Y la pentavalente Ya al cumplir Su primer añito Con las vacunas De sarampión Rubiola Paperas Y neumococo Gracias a ti Ha cumplido Su esquema del año Recuerda que El esquema básico Del niño o niña Se extiende Hasta los cuatro años Y que las niñas Adolescentes Deben recibir Sus dos dosis Contra el papiloma humano Las vacunas Salvan vidas Y son gratuitas Porque verlos felices Y sanos Es lo que nos mueve Un mensaje Del Ministerio De Salud Pública Más cercano A su gente El Idopril Reconoce la importancia De la salud De los trabajadores Dominicanos Para el desarrollo De nuestro país Por esto Hemos entregado Al gobierno dominicano Un monto De 14 mil millones De pesos De los fondos De la institución De los cuales Dos mil millones Serán destinados A medicamentos E insumos médicos Para el manejo Del COVID-19 Que amenaza La salud Y la tranquilidad De toda la población Dominicana Instituto Dominicano De Prevención Y Protección De Riesgos Laborales Protegiendo a nuestros Trabajadores En Wintelecom Estamos comprometidos Con la educación Y el desarrollo De nuestro país Para brindarles Acceso vía streaming Con contenido educativo De calidad Sin importar Donde estén A través de nuestra Plataforma Wintveo Estudiantes y docentes Podrán contar Con transmisión De contenido educativo En los canales Desde el 100 Al 112 De nuestra parrilla 13 canales Que retransmitirán Las clases Durante todo el día Para que los estudiantes Puedan verla En el horario Más conveniente Descarga Wintveo Totalmente gratis En la tienda virtual De tu dispositivo favorito Y disfruta Y aprende en línea Con el Ministerio De Educación Y Wintelecom ¿Has visto por qué somos La nueva televisión? Más moderna Dinámica Y divertida Diferente Impactante Rompiendo moldes Si aún no lo has entendido Agréganos a favorito Y quédate con nuestra programación Si te ve Está en ti En Wintelecom Estamos comprometidos Con la educación Y el desarrollo De nuestro país Nos sentimos orgullosos De poder colaborar Con el Ministerio De Educación Para brindarles Acceso Vía streaming Con contenido educativo De calidad A miles de hogares Dominicanos Sin importar Donde estén A través de nuestra Plataforma Wintelecom Gracias a esta iniciativa Estudiantes y docentes Podrán contar Con las siguientes Facilidades Transmisión de contenido Educativo Vía de streaming En los canales Desde el 100 Al 112 De nuestra parrilla 13 canales Que retransmitirán Las clases Durante todo el día Para que los estudiantes Puedan verla En el horario Más conveniente Descarga Wintelecom Totalmente gratis En la tienda virtual De tu dispositivo Favorito A través de Google Play Amazon Huawei Y Apple Disfruta Y aprende en línea Con el Ministerio De Educación Y Wintelecom Ponte Nitro 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 Pasa por Wint Ponte Nitro De una vez Con planes de 12, 24 y 36 Con lo rápido y barato Que será tu internet Quería ver la movie Ya lo puedes ver Ponte Nitro El streaming no hay problema Te cargas rapidito Comparte lo que quieras El internet que rinde Para la familia entera Y lo mejor de todo Que rinde tu cartera Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Ni lo será mañana Un país que canta Que exporta sonrisas Y honrones Donde llueve café Y el verde y el turquesa Bailan pegaditos Y porque tenemos fe Y por amor somos capaces De todo Y mucho más Porque no hay tormenta Capaz de tirarnos al suelo Ni tropiezo Del que no podamos levantarnos Lo vamos a lograr Porque somos el mejor equipo Para llegar a la meta Aún dentro de nuestras casas Llegó la hora de dejar el yo Y que prevalezca en nosotros Unidos como la gran familia Que somos En el latir de un solo corazón Y en el orgullo De nuestra bandera Lo vamos a lograr Y que去了 Un saludo Nos vemos Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. ¡Gracias! 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 Buenos días para todos ustedes. Muchísimas gracias, Martín. Nuevamente aquí, a mi casa, si te ve. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador, y desde la diáspora, específicamente de New Jersey. Vamos a estar dando las tres noticias principales. He pedido bastante excusas este mes, pero nuevamente voy a pedir excusas. Estaba un poquito aquejado del COVID-19. No sé si a otra persona le ha pasado, pero aún tengo los ojos un poquito rojos. Pero es el proceso de recuperación, ya me siento bien, ya estoy tranquilo, sí me vacuné. La gente por Twitter empezó a atacarme, a decirme, ah, ¿por qué me vacuné? Los conspiranoicos que piensan que la vacunación es una especie de sistema para controlarnos. Pero lo que muchas de estas personas no saben es que hace tiempo el gobierno y las instituciones del Estado nos controlan a través de la tecnología. De estos pequeños aparatitos que usted ve aquí, ellos tienen la posibilidad de escuchar, de seguirnos, incluso cuando los teléfonos están apagados. No todas las personas leen los contratos. ¿Y quién lo va a leer? Porque ellos ponen muchísima información adrede para que usted no lea los contratos de tecnología cuando usted firma, incluso las aplicaciones. Pero cuando usted lo hace, usted está dándole la posibilidad de que estas personas escuchen sus conversaciones, traqueen y circulen a donde usted esté. Incluso en su casa, si su celular está en el aposente y usted está en la sala, el celular aún tiene la posibilidad de escuchar lo que usted está diciendo. Así que yo creo que muchas de las teorías que la gente se plantea por ahí, pues no tienen sentido. Porque si de control es, hace tiempo estamos controlados. Pero bueno, un poquito larga la introducción de esta semana, Martín. Yo me encuentro muy bien. Gracias por preguntar. Todo bien. Gracias a Dios. Un saludo a ti. Un saludo al equipo. Y un saludo a esta audiencia cautiva de aquí de CTV en las noticias que todos los días están con ustedes. Y un día a la semana conmigo para enterarse de lo que pasa en República Dominicana y a través de mí del mundo. Miren, pasó un hecho lamentable aquí en la ciudad de Nueva York. Y es que el señor Simón Martiel, le vamos a estar poniendo las imágenes en pantalla para que usted vea, para que usted sepa de quién estamos hablando. De 61 años, pues se empujó en una estación de tren aquí en Times Square, en la ciudad de Nueva York, a la señorita Michelle Goh, de 40 años. Usted está viendo la foto en pantalla. Desafortunadamente, Goh perdió la vida en el acto. Señores, usted sabe que ser empujado a las vías del tren es algo fatal. Y lo que uno se lamenta más es que esta persona básicamente no va a pagar por estas culpas, por este hecho, por este crimen. Una de las declaraciones de Simón Martiel fue, si lo hice porque soy Dios y si soy Dios lo puedo hacerlo. Estamos hablando de una persona, de un enajenado mental, una persona que tiene problemas mentales. Y lo que causa mucha pena es que precisamente la señorita Michelle Goh ayudaba a personas sin hogares. Ella se graduó del NCU, aquí en la ciudad de New York. Y aparte de sus actividades que hacía profesionales, pues en su tiempo libre se dedicaba a ayudar a personas sin techo. Si es precisamente una persona sin techo que le quitó la vida. Curiosa que es la vida. Lo que me llama la atención, y a través de este tan importante y visto medio, le quiero hacer una llamada a Eric Adams, quien es ahora mismo el alcalde de la ciudad de Nueva York. Y da una pena, y una de las razones por las que salí de esa ciudad es como en estos momentos New York está tan arrabalizada, señores. Usted antes, hace unos cuatro o cinco años atrás, usted ir a la ciudad de New York en la noche era un placer. Luego del abandono de las calles de la ciudad de Nueva York por el tema del coronavirus, donde hubo un shutdown, donde se cerró la ciudad por muchos días. Las personas, la prostitución, los adictos, los punk, como se conocen popularmente, se han adueñado de las calles. Y hoy día, lamentablemente, New York está siendo presa de este tipo de personas. Personas con problemas mentales, personas con problemas de adicción, mujeres que se dedican a uno de los trabajos más viejos que tiene la humanidad, que es la prostitución. Y es una pena. Nosotros tenemos las esperanzas puestas en Eric Adams en que haga algo por esta comunidad de Nueva York. Es una comunidad muy pujante, muy diversa, en donde los dominicanos tienen una presencia muy importante. Para nadie es un secreto que el dominicano que llega a los Estados Unidos, por asociación, por comodidad o porque simplemente aquí hay una comunidad muy grande, se queda en la ciudad de Nueva York. Y Eric Adams ganó con el voto importante de los dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York. Así que esperamos que vengan rescate de los ciudadanos en esta ciudad. Una gran pena. Ahí están viendo las imágenes en pantalla de la señorita Michelle Goh, hoy fallecida. Y ojalá esto no se siga sucediendo. Inmediatamente vamos a pasar con un segundo video. Y miren, el uso de las mascarillas es una especie de disfraz que le da a la persona la posibilidad de eso, de estar disfrazados. Los índices de asesinatos y de crímenes aquí en la ciudad de Nueva York aumentan en la época de verano. Y te preguntarás por qué. Aquí existe mucho lo que son las bandas. Y las bandas en verano se descubren la cara. O sea, no tienen que andar con la cara cubierta. Porque en verano se utilizan mucho los antifazos y lo que es utilizar la cara cubierta. Es por eso que en la época de verano es la época en donde más se registran hechos de sangre en la ciudad de Nueva York. Pero, ¿qué sucede? Con el tema del coronavirus, ya tanto en verano como en invierno, se siguen suscitando, siguen sucediendo crímenes. Y la nueva modalidad es que valiéndose de cubrirse la cara, como se hace ahora mismo por el tema del coronavirus, hay personas que aprovechan esta situación para penetrar a lugares públicos y cometer hechos. Esto sucedió con este señor que se disfrazó de delivery, con su cara bien cubierta, y van a estar en pantalla como él tiene toda la indumentaria de un delivery, para penetrar a un edificio en la ciudad de Manhattan, específicamente en el edificio 691 del FRD, que es el FDR Drive, en la ciudad de Manhattan, y logró asesinar a un hombre con una pistola. En la cuenta de la policía, NYC Public Services en Twitter, usted tiene la posibilidad de ir a ver este video, y si usted tiene un tip, pues lo puede hacer a través de la misma cuenta de Twitter del NYCPD, aquí en la ciudad de Nueva York con un DM. Y muchas veces la mayoría de estos tips son anónimos y son remunerados económicamente. Esta persona no ha sido localizada, recientemente pasó, pero las autoridades de Nueva York se prestan, están pendientes de poder localizar a esta persona. Ojalá así lo hagan. Y ya, para finalizar, me gusta dar una noticia un poquito más light al final, para que no quedarnos con este más sabor de boca de las noticias difíciles, que a veces tenemos que presentar ante todos ustedes, pero que es lo que pasa en la vida real. Una joven, así como usted lo oye, una joven creó 30 cuentas de Instagram para incriminar a su novio. ¿Usted creería que no? Pero sí. Una joven de 20 años que enviaba amenazas a sí misma, logró ser apresada. Están viendo en pantalla. Este, hoy, ayer, precisamente, en la ciudad, esto fue en Reino Unido específicamente, Lewis Jolie, ex pareja de Courtney Erland Ensworth, ustedes están viendo la foto de esta señorita en pantalla, fue arrestado, él fue arrestado en seis ocasiones porque su ex pareja, que él se extraña, porque cuando terminaron la relación lo hicieron en buena lead, lo hicieron, no tuvieron problemas. Él se extraña que ahora, a meses de haberse parado, ella siga o tenga este inconveniente con él, si, según él, no tiene ningún inconveniente. Pues la jovencita, tal vez se arrepentiría de haber terminado la relación con esta persona, trataría de volver, y este, al no querer, intentó hacer esto. El punto es que, hoy en día, es difícil, como está la tecnología, hacer este tipo de cosas y salirse con la suya. Es bien que él fue apresado en seis ocasiones y luego liberado, porque no había pruebas suficientes para eso, y esta, para inculparlo, más trató de, con estas cuentas fake que creo, pues auto amenazarse y hacerlo pretender que fue por ella. Lamentablemente, el Servicio Secreto de Reino Unido se puso en contacto con Meta, que es la central de Facebook, y a través de IPs, y con, ella no es una genio del crimen, y a través de su email, porque utilizó varias veces su email para abrir varias cuentas, pues se pudo localizar y así dar captura. Es una pena, usted se dirá como una jovencita tan bonita, pues se prestó a esto, pero ustedes saben que la locura puede ser bonita y puede ser fea. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este comentario. Gracias por darme la oportunidad como cada semana. Me disculpo las veces que no he podido estar con todos ustedes, pero a través de mi canal de YouTube, cuando no tengo la oportunidad de grabar los videos, pues simplemente lo hago con vos y lo coloco allí. Me puede buscar como John Levy. Y estoy aquí nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo a los estudios, Martín. Un abrazo a ti, a Lisandro, a Hannover, a Mercedes, a todo el gran equipo. Mi cariño, mi respeto. Se despide de ustedes John Levy Disney, analista político y comunicador. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y cuídate del frío por ahí, cuídate del frío y de esas mujeres peligrosas que hay por allá por la Gran Manzana. Pausa y volvemos en breve con más en Noticias CTV y mucho más. El hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso, marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS, hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID, asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigos de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao, siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. www.apluerto Internacional del Cibao.com Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias, en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos, Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo. De emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos. Donde avanzamos. Donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree. Que se supera. Que proyecta nuestra cultura. Que nos representa. Dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras. Como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Bancreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a ver. Gracias, queridos amigos, por continuar con Noticias CTV y mucho más a esta hora de la mañana. Gracias, muchas gracias por confiar en nosotros y brindarnos su apoyo a través de la Señal de Noticias CTV y mucho más nuestras redes sociales. Agradecemos a todos ustedes. Miren, hoy teníamos muchísimos temas, pero por cuestión de tiempo y espacio, quizás no nos dé el tiempo para presentarlo todo. Pero dos temas importantes es que el caso del señor Alecés Villalón, el conocimiento de la medida de coerción que se le estaba conociendo en el día de ayer, en el Tribunal de Atención Permanente, en la Oficina de Atención Permanente de lo que es la jurisdicción de la provincia Peravia, y en Baní, fue aplazada para el jueves a las 10 de la mañana. Alecés Ramírez, después de haber cometido el hecho el pasado primero de diciembre, donde golpeó brutalmente a la señora Santa Arias y la dejó tirada en el pavimento. Este salió, la dejó ahí tendida, maltrecha y golpeada. Luego de todo esto, este señor, como ustedes bien saben, se dio a la huida. No pudo ser encontrado, no se pudo hacer contacto con él hasta la semana pasada. El pasado viernes, cuando fue finalmente arrestado por medio de la Policía Nacional y las investigaciones que se hizo, luego de eso, él ha pedido disculpas en varias ocasiones, y fue tan descarado incluso que dijo que él no se había entregado porque tenía sospechas de COVID, ¿no? Cada vez que tiene la oportunidad de... Sí, un descarado totalmente, señor director. Cada vez que tiene la oportunidad de presentarse, como en el caso que vemos en pantalla, ¿no? Él pide disculpas, dice el estar arrepentido, pero ¿qué sucede? Sucede algo, para que ustedes lo tengan claro. Cuando una persona cae, cuando un caso cae, en este tema de redes sociales y demás, que se hace público, que tiene todo este boom, a las seis Ramírez fue, a las seis Villalona fue la persona más buscada en un momento, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que se está pidiendo un año de prisión preventiva y así será, así será, tan solo con tener que movilizar a toda la Policía Nacional para la búsqueda de la seis Villalona, tener todo este boom, todas las críticas que se hicieron a la policía, por no haberlo encontrado un tiempo antes y pasar casi dos semanas, casi dos semanas pasaron. En fin, que el abogado de Alex Seis, en el día de ayer, estuvo hablando y diciendo que el caso de Alexis Villalona no se puede conocer en atención permanente de allá de Peravia porque el mismo debe de conocerse en el juzgado de paz, en un juzgado de paz porque las agresiones no son mayores que esto y que lo otro. Y vamos a escuchar parte de esas declaraciones que daba el señor de los santos, quien es el abogado, sí, y ahí lo tenemos, escuchemos. ¿En qué quedó? Quítese la macarilla, doctor, por favor, completa. Pero bajen, pero bajen el micrófono. La posibilidad de que se ordenara la excepción de competencias. Ese certificado médico lo que establece y bueno que el país en su conjunto confirme estas declaraciones. Ese es un certificado médico de tres días, hecho de la competencia inclusiva del órgano jurisdiccional de menor jerarquía, que es el juzgado de paz. Nosotros planteamos, se discutió a profundidad la excepción de competencias planteadas por nosotros, la magistrada juez decidió en modo duro rechazar. Nosotros atacamos mediante el uso de la presentación de un recurso de oposición y de manera inexpugnable, si ese certificado médico está independiente que ellos han agregado un ilícito penal adicional que no se susume en los tipos penales porque no reúne los elementos de prueba de carácter, bueno, hay que apelar a lo que... Ahí están señores. Ayer conversaba con un amigo y decía que lo bárbaro que son muchos abogados porque con todas las imágenes, con todo lo que hay, con la brutalidad con la que el señor Villalón agredió a Santa Arias, incluso sacándole pistola. Por un choque menor, señores, eso ni fue un choque, eso fue un frenazo de frente entre dos vehículos, eso no se puede calificar ni de choque. Pero, por esa situación, por la brutalidad misma, yo se lo digo diario al señor director, nos falta mucha educación, ¿no? Y yo se lo digo a todo el mundo, nuestro país, el mayor problema que hay en nuestro país es la educación. Muchas personas sin educación, ese leve choque debió incluso de pasar desapercibido. Quizá el desmontarse, está bien, doña, todo bien, sí, ah, no, no, no se rompió nada, bien, feliz año nuevo. Quizá esa situación que vemos ahí en pantalla no se estuviera produciendo. ¿Y eso es qué? Eso es por la falta de imprudencia, la falta de educación que nos falta. Se informaba que el Ministerio de Interior y Policía le suspendió de por vida la licencia a Alecés Villalón y hay demasiada violencia y falta de educación. Como falta de educación tuvo también un regidor de Santo Domingo Este que se presentó y lo tenemos ahí, señor director, también, se presentó en la alcaldía, señores, a buscar a un encargado, ¿no?, de allá, este regidor, y dele audio, dele audio, señor director. Lo que... de Santo Domingo Este, Luis Flores, por esa acción, por esa falta de educación, ven de lo que le hablaba, deberá de comparecer a la Fiscalía de Santo Domingo Este por agredir verbalmente a una secretaria de esa alcaldía, específicamente Débora Carolina Peña Ferreira, quien puso la denuncia luego de que el Edil le vociferara entre muchas palabras inapropiadas, bandida de todo, ¿qué es eso? ¿de qué es producto eso? De la falta de educación, un regidor, una persona, una figura política que debe de tener un perfil, perfil señores más o menos, pero ¿qué son los regidores? Y ese es el mismo perfil de todos los regidores, los regidores en nuestro país, lo que son unos maleantes, unos sinvergüenzas, unos aprovechadores y unos saqueadores, no, porque ojalá y fueran como ese señor que usted mencionó ahí, pero los regidores, señores, son una partida de bandidos, que lo único que hacen es sobornar a empresas, sobornar a muchísimas personas y si no le dan su cuarto en la sala capitular no aprueban nada y muchas veces la acción corruptiva de muchísimos regidores es lo que impide que muchos alcaldes, por más que quieran aprobar, por más que quieran hacer, no puedan desarrollar una gestión municipal que agrade a muchísimas personas. A los políticos les encanta meterse en eso de ser alcalde, no, de una localidad, pero ese es el gancho más grande. Cualquier político sale fácilmente desacreditado por la misma situación de que no puede hacer cosas que quizá quiere hacer, pero que los regidores no lo dejan. Y miren ahí como nueva vez otra falta de educación pone a otro señor ante la justicia. Y ese es el problema que nosotros tenemos en nuestro país lamentablemente y eso es algo que hay que mejorar. Quería comentar acerca de la ADP que ahora se ha dividido y están pidiendo incluso la asociación de padres y amigos de las escuelas, ¿no? Que vuelvan a clase los muchachos y que los padres se presenten. Se ha abogado por el diálogo entre la ADP y el ministerio e incluso ya dentro de la ADP hay fracciones que ya están pidiendo que los profesores vuelvan a la clase. Los últimos, los únicos lastimados en esta situación son los estudiantes. Este no es el momento de hacer esa situación. Realmente y viéndolo desde un punto de vista objetivo, la ADP lo que está haciendo daño en este momento a la educación de la República Dominicana. De esta manera llegamos al final de Noticias CTV y mucho más, señores. Esperando haberlos complacido con todos los contenidos que hemos presentado y al mismo tiempo comentado en el día de hoy de parte de todo el equipo le deseamos a todos un feliz y un excelente resto de este martes hasta mañana.